Cambiamos de tema, el presidente de la República, Rafael Correa, este lunes intervino en el debate general de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Se refirió a algunos temas, entre ellos a la contaminación ambiental y mencionó el caso Chevron. Tenemos un resumen de lo que manifestó. Diálogos entre Estados Unidos y Cuba. Entristece cuando se escucha el presidente Obama decir, hemos cambiado 50 años de embargo, propone cambiar 50 años de embargo, no porque ha roto con todo el derecho interamericano, con todo el derecho internacional, contra los derechos del pueblo cubano, contra el derecho humano, sino porque no ha funcionado. Aquí no hay ninguna concesión. Esto es justicia y dignidad del pueblo cubano. 50 años de resistencia heroica. Acuerdo de paz en Colombia. Saludamos los recientes acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC. Ecuador anhela la paz para Colombia y los apoyamos en este empeño. Derechos de la naturaleza. Pero el problema del cambio climático podría controlarse tan solo con más justicia, en este caso ambiental. Migración. La paradoja inmoral de que por un lado se promueva la libre circulación de mercancías y de capitales, buscando la máxima rentabilidad, pero por otro lado se penalice la libre circulación de personas, buscando un trabajo digno, esa paradoja es sencillamente intolerable e insostenible, desde un punto de vista ético. Acuerdo para un pacto ambiental. A fines de 2015 estaremos en la vigésima primera conferencia de las partes, la COP21 de Naciones Unidas en París. Si en esta conferencia fracasamos y no logramos acuerdos vinculantes para proteger el único planeta que tenemos, podría empezar el entierro de nuestra civilización. Contaminación Texaco. Ya ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador. Las empresas transnacionales deben cesar sus abusos contra los estados y pueblos del sur. Ecuador hace un llamado a los estados miembros a participar en la elaboración de un tratado vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos o cuando atenten contra la naturaleza.